Aleluya, por ahí pasa, pasa por ahí, más acá, más acá, porque más hay mujeres que varon, más, un poquito más acá, gloria al Señor, aleluya, cuando venga usted acá, sea como un niño, conséntese en Dios, ya, no esté mirando que hace el otro para yo también hacerlo, no, no lo haga, cuando el pastor le dice, pase usted adelante, entonces ya pasa el pastor, le pasa a usted, pero usted está mirando que es lo que le hace, yo también lo hago así, no, nada, ya no es como niño, el niño no hace eso, cuando venimos a la iglesia de Dios, hay que ser como niños en la malicia, si no el diablo te engaña, amén, te engaña, aleluya, el diablo es diablo, no vaya a creer que el diablo no está acá, no está acá, usted está enfermo, ahí está el diablo, ahí está el diablo, es el diablo, cuando usted se queda sano es porque el diablo salió, así es así, y usted queda sano, y quien lo sana a Dios, y quien lo enferma, el diablo, el diablo, para hurtar, matar y destruir, ya sea Jesús dice, yo venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, amén, vamos a orar, levanta su mano, vamos a orar con mi posición de mano, levanta su mano, comienza así, gloria, gloria,